VALERIA CARRERA Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué buen nombre, ¿no? Acá yo diría tres miserables, porque son Macri, Aguad y Arrur. Como un juego de palabras con tu programa. Mira, soy la abogada de la querella mayoritaria. Teníamos 26 familiares, ahora tenemos 27 familiares, es uno, desde que apareció el tema de la AFI, espiando a familiares. Y nos presentamos acá, vinimos a Vine, hasta Comodoro Rivadavia, para tener la audiencia presencial. Vieron que acá se dio la audiencia de apelaciones contra la sentencia de enero que había dado Marta Llanes de Caleta Olivia. Y solamente los había procesado por estrago culposo, un delito tan chiquitito que tiene cinco años de pena, nada. ¿Qué sería el estrago culposo, Estebado? ¿Qué sería el estrago culposo, yo, para explicar a nosotros? En palabras muy sencillas es generar un peligro y o un incendio que sea, que acarree muertes. Para que vos te des cuenta, ¿vos te acuerdas de Cromañón? Sí, sí, claro, el incendio, el boliche bailable. Exacto, en el boliche, ta, ta, ta. Tremendo, que costó tantas vidas de jóvenes. El delito que se le achacó fue el destrago doloso, es decir, como que generaron un peligro y un incendio y un siniestro capaz de generar muertes en cantidad. Y un peligro que se hizo real. ¿Por qué le pusieron a ellos doloso? Como que ellos habían sabido que si metían más personas, iba a haber un peligro de avalancha, falta de oxígeno. Aunque ellos no pensaron, queremos que se incendie el techo y que se mueran los chicos, sí, dijeron, metámoslos, ¿sí? Sí, tuvieron la intención de colmar y sobrepasar. Es decir, crearon ese lugar riesgoso para generar algo así como ese siniestro que ocurrió con incendios. Siempre requiere el destrago, la figura del incendio. En este caso, hubo un principio de incendio, pero no un incendio voraz. Hubo un principio de incendio. Generaron un riesgo porque el riesgo era el propio submarino. Pero ojo, acá hay muchos más elementos parecidos o que coinciden con la figura del homicidio con dolo eventual. Es decir, yo voy en un auto, para que todos entendamos, veo el semáforo en rojo, voy muy fuerte, en vez de apretar el freno, decido cruzarlo en rojo, aunque veo una persona cruzar. En mi mente, en el acto se representa. Voy a poder seguramente chocar con alguien que venga por la otra arteria y a esta persona que cruza la atropello, puedo o lesionarla gravemente o matarla. Eso se llama el dolo eventual. Lo veo y no me importa. Yo hago lo que quiero, ¿sí? Y lo que quería era cruzar en rojo. En este caso, el dolo eventual de estos de la Armada de Macri, de Ruhr y de Aguado fue el siguiente. Tengo un submarino y tengo una tripulación. Les voy a dar una orden de operaciones, es decir, una misión muy, muy parecida a la última misión, en donde tuvieron tres episodios cercanos a la muerte. Uno, el mismo incendio en balcón de baterías, con una diferencia. Estaban en una zona que podían ir al fondo, a arreglarlo y subir. En esta zona había entre mil y tres mil metros. No podían. Tenían la limitación de 100 metros para poder irse a inmersión. El otro antecedente en esa misma navegación fue que un buque chino de esos que ellos tenían que patrullar para ver quiénes estaban pescando ilegalmente, al detectar que había un submarino, porque vos también podés ver un submarino, con los sonares, etc. Entonces el buque empieza a navegar en sentido directo a ellos con la intención de embestirlos. El capitán lo deja todo esto anotado, por supuesto, de su mitácora de la última navegación. ¿Y qué tuvo que hacer el submarino argentino que estaba haciendo patrullaje contra la peste ilegal de los recursos de los argentinos en el mar argentino? Tuvo que huir. Tuvo que navegar en forma evasiva para evitar la colisión. Y el tercer peligro y riesgo real que tuvieron en julio fue que detectaron el rumor sonar de un submarino nuclear. El rumor sonar es como si yo te dijera el ruido que hace tal motor. Un sonarista en un submarino se convierte en los ojos del submarino, porque con el sonido que detecta sabe de qué se trata. No te olvides que un submarino no tiene ventana, navega en la oscuridad del mar. Entonces, detectan esto y ¿qué hacen? Hacen silencio de combate. Silencio de combate, ya la palabra que está indicando que no es algo normal, sino que se hace en guerra, es apagar la totalidad de motores, no hacer ningún ruido. Vos pensá que el submarino es un cilindro metálico pura y exclusivamente, con lo cual vos tocas y hace ruido. Entonces, no apoyar ni siquiera un lápiz en la mesa de trabajo, hablarse por semias y no hacer ruido. Así estuvieron unas cuantas horas hasta que detectaron que se alejó el submarino nuclear. Esa grabación se entrega cuando llegan de la navegación a la Armada para que analice de qué nacionalidad podía ser, qué hacía navegando en nuestras aguas, etc. Pero hay algo más. Esa navegación, cuando termina la navegación y logran, como digo yo, sobrevivir a las tres ocasiones de riesgo, un oficial se baja en puerto y lo primero que hace antes de ir a la casa es ir y pedir la baja en la escuela de submarinismo. Lo cual, vos sabés lo que acarrea para un marino esto. Al ser preguntado le dijimos, bueno, pero ¿por qué tomó esta decisión? Porque tengo un hijo de dos años y medio y una esposa. La respuesta es contundente, es evidente. Y porque tenemos una señora de cliente, una señora que representamos, que el marido volvió muy mal de esa navegación. Y dijo, gorda, vení que vamos a ir a hacer un trámite al centro, al centro de Mar del Plata. ¿Qué trámite? Vení conmigo. Fue y sacó un seguro voluntario. Es decir, no el seguro de vida obligatorio. Sacó uno voluntario que es más plata. ¿Pero para qué? Por las dudas, por las dudas. Entonces, entonces, uno más uno, más uno, más uno, esto era crónica de una muerte enunciada. Con todo esto que tenían las constancias del comandante, los mandaron igual. Los mandaron a la muerte. Se representaron el peligro real y no les importó. Fue más importante realizar esta misión y este ejercicio, por así decirte, de adiestramiento conjuntamente con la flota de mar. La primera etapa le hicieron bien porque iban todos juntos. La segunda etapa, el submarino queda solo en medio de una tormenta, con medio, con el circuito dividido en dos, es decir, a nivel autos, a media máquina, a media máquina. ¿Por qué? Por ese principio de incendio tuvieron que ese sector de baterías anularlo. Iban con la mitad de batería, por lo tanto tenían la mitad de la fuerza. Y así como cuando vos tenés que subir una pendiente, el motor le tenés que exigir lo más posible y tiene que tener tracción suficiente como para poder encarar algo empinado, en un submarino, cuando vos superas los 200 metros de profundidad, los mecanismos naturales que son abrir los tanques y eyectarte hacia arriba, ya no son suficientes, necesitan la fuerza del motor. Pero no del motor a circuito dividido, sino del motor a pleno. No, 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 realmente todas pruebas, digamos, judiciales, pero también historias, lo que no conocemos, contundentes y espeluznantes, que llevaron realmente a lo que sucedió. Entonces que el fiscal de Comodoro, ante la Cámara de Comodoro Rivadio, en Roberto Belver, pidió la imputación y la citación obligatoria de Macri, Aguad y Marcelo Herur, que no se acuerdan ni era el jefe de la AMADA. ¿Te parece que está actuando un poco bien el fiscal Belver? Sí, por supuesto, pero él no lo hizo iluminado por algo. Él lo hizo apoyando el pedido de nuestra querella, que el 24 de octubre del 2019, pedimos la imputación de toda esta gente. ¿Entendés? La jueza no hizo lugar y me nombra a mí en la sentencia de enero diciendo, al pedido de imputación de la doctora Carrera, la rechazo por ser, yo te lo voy a ridiculizar para que la gente lo entienda, por ser Aguad, el abuelito de Heide, Macri, el minuto Jesús, y el Rur, un señor muy grande con mucho trabajo. Así, yo te lo llevo de absurdo, pero si lo lees, es prácticamente eso. Es indignante. Es indignante. Mira, ¿y por qué crees esto? No, que pasó eso con una convivencia, ¿no? Sin duda. ¿Una convivencia entre la Armada y el gobierno? Yo te lo puedo probar, totalmente. Mira, vos viste que hubo espionaje liberal de las familias de Lara San Juan. Claro, claro, sí. Empecé antes, cuando también... Ah, perdón. Disculpa. No, no, no. Esto se hacía, esto se hizo, porque lo dicen los informes que encontraron en los mismos. ¿Hola? Sí, sí, te escucho perfecto. Ah, es mi batería, perdón. Ya es mi batería. Esto se hizo porque había que proteger la imagen presidencial y que nada lo pudiera afectar al presidente Ingeniero Macri y o sus ministros. Entonces, la Armada, que era la fuerza investigada en ese momento, ¿no es cierto?, la que tendría que haber dado respuesta, en convivencia, es decir, en complicidad con el gobierno, tenían como engañados, ¿cómo no?, tenían engañadas a todas estas familias y encima las estaban espiando ilegalmente para que no se les ocurra hacer ninguna cosa que perjudicara al gobierno. Pero te digo más. Sí. Viste que a los argentinos nos decían, vamos a salir a buscar, hoy salimos a buscar, y venía Valvia y decía, vamos a ver, porque puede haber un contacto, porque fuimos para acá y para allá. O sea, hay cosas que no sabe la audiencia. ¿Vos sabés que la Armada subió a bordo a brujas y para psicólogos para buscar el Aro San Juan? Claro, no. Ahora me... ¿Te acordás? Claro, claro. El momento ese, que también se le daba mucha esperanza a los familiares que se jugaba con la esperanza, a los familiares, claramente, sí. Claro, pero tal cual que se jugaba. Mira, cuando uno tiene un pariente o uno mismo tiene una enfermedad tremenda, a vos te dicen, tomás jugo de choclo y vos lo tomás, porque vos querés tener esperanza. Pero cuando vos sos el Estado, no podés salir a buscar con un parapsicólogo, porque esa es una opción que no entra en una organización que tiene que ir a métodos científicos. Entonces, eso, sumado a lo que vos decís, que Valvia te decía un día, tienen alimentos para 15 días. Es un submarino, ¿viste? Tienen oxígeno para 7 días. Vos veías en los papeles y sabías que no tenían oxígeno para 7 días. Entonces, ¿por qué estiraron la esperanza? ¿Vos sabés lo que fue para esa gente recibir la información? Bueno, nos dicen en Austria que detectaron una explosión anómala, corta, no nuclear. ¿Y qué es? Lloraban, volaban sillas, se desesperaron las mujeres. No, 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 esperen, esperen, no sabemos si son ellos. Ah, bueno. Y siguieron extendiendo desesperadas. Cuando les dijeron, bueno, pero... En el Mar del Plata, ¿no? En los momentos en el Mar del Plata... Claro, en el Mar del Plata, ¿te acordás? Cuando les dicen, bueno, miren, ya no los vamos a encontrar con vida porque ya es una cuestión de matemáticas, ya no hay posibilidades, pero no los vamos a dejar de buscar. Empiezan a hacer búsquedas fingidas. Como te digo, con brujas a bordo, por zonas que no eran, y siguen y siguen y pierden tiempo hasta que un día estaba el Cabo Corrientes, que es un buque enorme de... Perdón, enorme, yo soy abogada, debería decir de otra manera, un buque muy, muy preparado tecnológicamente de Chile. Había venido a ayudar. Entonces dicen, detectamos algo coincidente con el submarino en este lugar, pero no tenemos equipo para bajar. Bueno, sí, no, muchas gracias, terminó la búsqueda con vida, se fue Estados Unidos, se fue Chile, se fueron todos. Vamos a ese lugar, no, a ese lugar ya lo barrimos, barrimos quiere decir buscamos, ya lo barrimos varias veces, ya lo barrimos varias veces. En la audiencia de acá de Comodoro Rivadavia del 21, es decir, hace unos días, uno de los procesados, López Maceo, a cargo de 17.600 hombres, en el comandante, en el segundo después de... comandante de avistramiento y alistamiento de la Armada, el que firma también la orden de esta misión, dijo, bueno, el 5 de diciembre nosotros ya sabíamos fehacientemente de donde estaba. Entonces, ¿qué fue el hallazgo? El día de el aniversario. ¿Fue una cuestión escena? ¿Qué fue? Me hace acordar el mismo modus operandi de lo que pasó con Santiago Maldonado, que también, en su momento, el mismo gobierno dejó traslucir hasta públicamente. Me acuerdo, Carrió, que dijo que podía estar en Chile, que podía estar en un lugar que alguien lo llevó, lo llevó por una ruta de la Patagonia. es como un modus operandi que tenía el gobierno. Claro, mira, el modus operandi era confundir, sembrar prueba con pescado podrido, darle esperanza a la gente. Y te voy a decir cuál es la similitud también. Yo te olvides que de Santiago Maldonado dicen, ¿cómo? ¿Solo? No, 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 solo no. Lo estaba siguiendo el cuerpo de la gendarmería para reprimir y él no sabía nadar pero no tenía opción, ¿no es cierto? Si vamos a la historia oficial, no tenía opción. ¿Por qué murió? ¿Ahogado? No, murió porque estaba perseguido y reprimido por la gendarmería, reivindicada por Patricia Bull. Este aquí, que en este caso la defensa de los procesados el otro día que duró 27 horas, las tres audiencias, entre las cosas que decían era primera estrategia, yo no fui, yo te lo estoy reduciendo a algo que la gente entienda que quisieron decir con el artículo 4, el reglamento 8, mi función, conclusión, yo no fui. La segunda fue, bueno, lo que podría haber pasado es que algo mal hicieron en el submarino. Sí, sí, claramente. Claramente. Estamos hablando con Valeria Carreras, que es abogada de la querella en la causa que hoy imputaron a Mauricio Macri, Aguad y a Esrún, que es noticia de último momento. Por último, se nos sacan los minutos, pero la verdad que nos empapaste de una información tremenda y te agradecemos. ¿Cómo sigue? Bueno, ya sabemos, están imputados y están citados a indagatoria, ¿se sabe algo cuándo podrían ser y cómo imaginás que sigue el juicio? Mira, este pedido que fue nuestro y que lo apoyó el fiscal, lo tomó el tribunal el día sábado y tienen que contestar en el plazo de cinco días que va a ser el martes próximo. Perfecto. Hola. Sí, sí, perfecto. Así que vamos a estar en contacto. Vamos a estar en contacto y yo les voy a contar un montón de cosas que nadie sabe. Sí, totalmente. Ya lo que nos contaste, la verdad que son muchas cosas que no se sabían. Te agradecemos mucho, Valeria Carreras, por hablarnos juntos de estos tres miserables hoy acá en dos miserables. Un abrazo, chao. Chau. 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 Gracias.